Aquí en 8, 9, 10 con Patricio Lons. Estamos hablando un poquito de todo esto de Inglaterra y todo. Y me gustaría, Patricio, que medio hablamos en el bloque anterior, pero que lo dejamos picando, es... ¿Qué intereses quedaron en juego? ¿Qué otros intereses están en juego después de Marvinas? Porque te han entendido que tenés dos hermanos que fueron combatientes. Sí, yo tengo dos hermanos que se destacaron, sí, sí. Uno estuvo el 2 de abril de 1982, era el jefe de máquinas del Cabo San Antonio, incluso el almirante Gusser lo menciona en su libro. Y otro que era aviador civil y se incorporó a la aviación naval y colaboró. Se destacaron muy bien los dos. Y tengo una... Sobre, no estás hablando de Inglaterra así, superficialmente, sino un poquito como que lo tenés encarnado en la familia. Y amos, vos sabés, Juan Manuel, tenemos antepasados que han estado, ¿no es cierto?, en bultos obligados y caminaban por Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Pero además tengo una anécdota curiosa. Sobre la Primera Guerra Mundial. Que te acordás que en 1914, diciembre de 1914, hubo una batalla por las signas Malvinas entre la flota del almirante Grafé. Bueno, sí, tengo un tío bisabuelo mío que murió en la batalla de las Malvinas de la Primera Guerra Mundial. Ah, mira. Así que esos pocos argentinos saben de que hubo una batalla entre la flota imperial del Kaiser y la flota inglesa en Malvinas. Que venían peleando desde el lado de Chile, ¿cierto? Y terminan ahí en un combate que, bueno, lamentablemente fue victorioso para los ingleses. Bueno, lamentablemente dijiste. Sí. Me hubiera gustado que mis abuelos sobreviviesen. Patricia, ¿qué perdimos? ¿Qué intereses fueron los jóvenes? Y mirá, vos me di la Argentina. La Argentina son 3 millones de kilómetros cuadrados de continente y 7 millones de kilómetros cuadrados de agua, Antártida e islas. La Antártida prácticamente está perdida. Diciembre del año pasado, Inglaterra la nombró como tierra de la reina Isabel II. Creo que tenías unas imágenes de eso. Y como es, prácticamente se ha perdido casi toda la Antártida. Y por otra parte, el mar argentino está ocupado de acuerdo a los negocios británicos. Toda la pesca, toda la prospección petrolera, todo eso se hace en base a los intereses británicos. Lo que pudimos un grupo de civiles fue impulsar en su momento la ley Gaucho Rivero que prohíbe abastecer en puertos argentinos, en puertos patagónicos, a los buques ingleses que vienen a hacer explotación del mar argentino. Una ley que, bueno, después no sé cómo el gobierno se la apropió como si fuera mérito de ellos, pero no es. Lo que tiene costumbre nuestro gobierno es que no importa sacar la ley, que parece que es muy patriótica. El tema es que ellos sacan la ley, pero ellos mismos no la respetan. Bueno, entonces da igual la ley, para ellos se burlan de la ley como se burlan de hoy en día, ¿no? Sí, la ley fue un impulso de un grupo de civiles, pero después el gobierno nacional la incumple. Permitió al barco británico permanentemente en aeropuertos. Ojo, se ha logrado impedirle el abastecimiento a un grupo grande de buques, pero vuelta a vuelta es violado eso. Pero el grueso, yo creo, el grueso es, digamos, los intereses petrolíferos, los intereses metalíferos. ¿Todo esto está involucrado dentro de lo que se llaman los acuerdos de Madrid? Claro, porque ahí se firmó prácticamente... Madrid era el paraguas famoso de Pascua en Inglaterra que había firmado Menem y Domingo Felipe Cavallo en 1989, diciembre de 1989 o noviembre, y febrero de 1990, que es el acuerdo, ese famoso paraguas donde vamos a poner todo de acuerdo y al final terminamos resolviéndole a los ingleses prácticamente todos los problemas, según hablaba el almirante Busser. Claro, ¿te acuerdas del socialista Felipe Español? Le dijo a Menem, ¿querés empezar bien? Arreglar tus dificultades con Gran Bretaña. ¿Querés negociar con Europa? Tienes que sentarte a negociar con Inglaterra. Con Inglaterra. Entonces una vez que, digamos, demuestra que eso es un buen vasallo, se te abrirán puertas para inversiones y demás. Inversiones que significó la pérdida del patrimonio argentino, porque toda la riqueza que se privatizó, se privatizó por un valor equivalente al 1%. Pagaron con bonos de la deuda, fondos... Habían hecho un valor de libro, de un billón... Sí, un billón de dólares. Un billón de dólares. Y se pagaron, en efectivo, que eran 10.000 millones de dólares y luego... 2,6%, 26.000 millones. Sí, pero de los 26.000, creo que 10.000 eran en dinero y el resto eran en bonos de la deuda. 30% en divisa real y 70% en papeles de deuda. Entonces tenemos que decir que hicimos un pésimo negocio. Lo que se tenía que haber hecho es cambiar el gerenciamiento y desarrollarlo como corresponde. Como ha hecho Rusia, Rusia que venía del Estado Soviético, bueno, las empresas de energía les cambiaban el gerenciamiento, prácticamente privatizaron el gerenciamiento y toda la riqueza le queda al pueblo ruso. Acá se tendría que haber hecho lo mismo. Pero, por eso te digo, se perdieron todas las empresas del Estado más importantes, se cerraron prácticamente buena parte de las fabricaciones militares, cuando en una se saboteó la del río Tercero, porque bueno, parece que ahí había cosas que implicaban también al gobierno de Menem. Y se pierde la Antártida, el mar argentino es explotado en su riqueza ictícola por empresas que le compran licencias a Gran Bretaña. Con ese pago Gran Bretaña sostiene una base militar. Y además el conflicto permanece, porque un conflicto desaparece cuando ambas partes dicen que no quieren conflicto. Pero Inglaterra dice permanentemente que quieren conflicto con la Argentina. El poner una base militar en Malvinas con casas que pueden sobrevolar territorio argentino, como ha pasado, han sobrevolado casas ingleses que han despegado de Malvinas, pasaron arriba de Tierra del Fuego, bajaron en Chile, cargaron combustible y volvieron a Malvinas. O sea, pueden penetrar profundamente en territorio argentino. Y el Tratado de Madrid prohíbe nuestro desarrollo de fuerzas armadas. Tenemos que pedirle permiso a los ingleses para comprar material bélico. Y tenemos que darle la nómina de los militares argentinos que están destinados en la Patagonia. Y avisar de todas las maniobras que nosotros realizamos. ¿Ellos tienen que hacer lo mismo con nosotros? Claro que no. Por supuesto que no. Ellos hacen lo que quieren y nosotros actuamos como buenos subordinados. Y este gobierno que se declara tan nacional y popular... Se ha actuado como un país libereño. Exacto, y no corresponde. Y el gobierno que se dice tan nacional y popular termina avalando todo este tipo de cosas. Ahora nos ponen contentos porque el billete de 50 pesos va a tener Malvinas, pero eso va a ser también para emisión monetaria. Es alegórico nada más. Y es para emitir más dinero y sostener el Estado. Sin cambiar, sin aumentar la numeración, ¿no? Sin pasar a 500 pesos o 1000 pesos, como sería lógico. Inventaron un billete secundario. ¿Vos creés que este gobierno tiene interés de arreglar el tema soberanía con Inglaterra? Mirá, yo creo que si vos querés arreglarlo de acuerdo a los intereses argentinos, tendrías que tener una educación que promueva realmente el amor al patria, la verdadera capacitación y la cultura. Tendrías que tener una economía que implique el desarrollo argentino en todas sus posibilidades. Tendrías que tener un plan militar para desarrollar fuerzas más poderosas. Tendrías que tener una política más inteligente hasta con los kelpers. Y tendrías que tener una política con algunos estados limítrofes para que nos apoyen permanentemente en este reclamo, ¿no es cierto? Ellos están al tanto porque eso a veces parece hasta una broma, ¿no? Dicen que Argentina se está preparando militarmente, entonces que corren riesgo, la supervivencia... Si nos estamos preparando para una guerra creo que lo disimulamos muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que hay una... Aparte suena hasta absurdo porque la sobrina de Verbisky... Es la que aprueba los pliegos de los ascensos. ...está justamente encargada de personal o algo por el estilo. Tiene un puesto clave en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella está en el área de Derechos Humanos, entonces ella decide quién asciende y quién no asciende. En el fondo, porque dice no me gusta que ascienda tal oficial y le arma una carpeta sobre Derechos Humanos. El padre de ella trabajó durante 25 años en la Embajada Británica. Claro, el padre de ella es inglés, ¿no es cierto? Y además dicen que se trabajaba para el espionaje británico. Por lo tanto esta chica, como Verbisky, evidentemente ninguno de ellos creo que tenga ningún sentimiento patriótico por la Argentina. Ellos creen que es ciudadana británica. Eso quiere decir, aparte de que los británicos controlan cada tanto, verifican cada tanto, están perfectamente al tanto que nosotros no tenemos capacidad de tiro de más de una hora. No, yo creo que... No sé, eso era hasta hace unos años atrás, ahora supongo que será menos. Fíjate en lo siguiente, hemos tenido a la Fragata Libertad en un estado olímpico. Ya el argentino se ha olvidado, pero Gana, un país del cuarto mundo, nos retuvo la Fragata. ¿No es cierto? Y eso que, es más, Gana nos advirtió que no entráramos porque había una orden internacional y vos sabés que Gana es el equivalente como al... ¿Parte de cómo es bueno? No, pero además es el puerto de entrada más importante de África. Entonces para ellos cada dársena es importante para tener un buque mercante, no tener un buque parado. Los mismos Ganeses advirtieron que no fuésemos. Y sin embargo el gobierno le ordenó al capitán de la Fragata que fuera y se instalara. Bolivia parece ser que ha avanzado sobre el territorio argentino y en una situación un poco clara y tampoco se ha hecho nada. Creo que tendríamos que tener con Bolivia también una política de verdadera amistad, en fin, otro tema. Pero tampoco permitir que avancen sobre nuestro territorio. Que todos toman... Creo que en realidad con un equipo de Biscounts toma a la Argentina. ¿Por qué crees que toman a la Argentina a la chacota, digamos, en broma? Porque Uruguay dice lo que dice, Paraguay está predispuesto a cortar los grifos de energía. Si Argentina boicoteaba no sé qué en el Mercosur contra Paraguay, Bolivia excursiona, Chile, bueno, está quieto porque tiene tantos terremotos. Pobre los hermanos chilenos que no tienen tiempo de dedicarse ahora a molestar a otros. Como lo hicieron con nosotros. Pero bueno, cuando vos ves que Brasil de alguna manera estamos en relaciones idílicas fuera de que el comercio está permanentemente boicoteado por parte nuestra. ¿Vos crees que pasa eso por qué? ¿Porque no tenemos fuerzas armadas? ¿O porque la política exterior es mala? ¿O porque el gobierno nuestro es una manga de payasos? ¿O porque son todos... Mira, creo que hay dos cosas. Uno, primero, Argentina es apetecible justamente porque es rica. Nos roban porque somos una nación rica. Y después, burlarse de nosotros es fácil con personajes como los que nos gobiernan. ¿Vos pensás que la presidenta de la nación se burló de los vecinos y de los estudiantes de La Matanza en una universidad extranjera? ¿Vos pensás que estando en Harvard se burla de los vecinos de La Matanza? ¿Vos te imaginás, no sé, Obama dando una conferencia en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, y burlándose de los estudiantes del MIT o de Harvard? Yo creo que tiene que presentar la renuncia al día siguiente. A cualquier state college, ¿no? A cualquier... Pero no se hubiese podido burlar de nadie, no le hubiese entrado en la cabeza. Entonces, cuando tenés una presidenta que va a África y se pone a bailotear y todas sus acciones parecen de una persona que no está en sus cabales, vos ves a Dilma Rousseff, uno puede tener diferencias ideológicas, pero se nota que sabe lo que está haciendo y sabe cómo maneja su país. La clase dirigente chilena ha sido una clase dirigente coherente con sus intereses. En cambio, acá tenés un gobierno que es payasesco. Toda la clase es dirigente nuestra. Se ha visto la otra vez en las fotos en el Parlamento, el vicepresidente Vudú jugando con un tablero electrónico mientras la gente estaba votando. O opinando. También tenemos. O las cosas que dicen Capitanich y Kicillof que parece que hablarán de otro país. Hay un tema mediático que es muy rápido, vamos a hacerlo porque ya nos tenemos que ir. Un tema mediático donde de repente uno ve Clarín Nación o alguno de los periódicos diarios y vemos ellos, gran conflicto de los maestros, piquete no sé cuánto, muertes en la calle, asesinatos, robos, qué sé yo. Todos estos conflictos, todos los delitos permanentes que salen de nuestro futuro. Los delitos de los funcionarios públicos, empezando con el vicepresidente de la nación, ni te cuento la presidenta. Pero bueno, todos los delitos de los funcionarios. En fin, lo único que cuando uno lee el diario uno se queda como impactado en tanta porquería, tanta porquería. Y de repente hay un cuadrito en algún lugar de la página donde aparece la realeza inglesa. Entonces vos ves toda la perfección, todo vestido como si fuera en un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de ese del príncipe fantástico. Y vemos determinado orden. Entonces genera, es como que nos van imponiendo que Inglaterra es un país serio. Más allá de que lo ceden sus intereses, pero también tienen sus problemas internos y tan payasescos como los nuestros, porque la mayoría de los funcionarios públicos son todos degenerados. Bueno, ellos en la clase de gente política han dado varios casos. Ah, degenerados, etc. Pero a la imagen de los casos, al impacto visual, al impacto mediático... No se hacen creer que es bueno ser en el fondo una colonia. Claro. Entonces te ponen a la princesa Holanda, es decir, ponen algo fantástico en contraposición a lo que en realidad está ocurriendo acá. Porque ellos de hecho tienen una dirigencia política profesional y seria. Si no, no nos podían dominar. Sí, sí. Tan seria que han logrado meternos durante 30 años gobiernos en el fondo proclives a sus intereses. Lo que uno tiene que hacer es no confundirse. Decir, bueno, ellos son serios, pero eso no quiere decir que yo tenga que ser parte de ellos. En todo caso tengo que ser tan serio como ellos para poder defender nuestros intereses. Si no confundimos nuestros intereses con los ajenos y terminamos entregando nuestros intereses. Así se ha manejado la clase dirigente y así de alguna manera la opinión pública argentina, que ha rechazado incluso hasta la gesta de Malvinas y demás. Claro, la desmalvinización famosa. Claro, y sabes que lo triste es que el argentino no toma conciencia de las posibilidades que tiene Argentina. Porque Argentina, si pusiéramos todo nuestro empeño y nuestra clase dirigente con un objetivo nacional, y seríamos uno de los países más importantes del mundo, vos pensás que tenemos energía para proveerle a todo el mundo, alimentos para proveerle a todo el mundo. Podemos tener iniciativas en minerales y en lo que es la recuperación del medio ambiente y la biodiversidad, que es uno de los temas más graves que va a tener el planeta en el siglo XXI. Entonces, ahora, si nosotros no tomamos iniciativa para ese tipo de cosas, en 30 años, yo no sé si no dejamos de existir. Es más, Sarkozy dijo, estando en Buenos Aires, o Argentina, en 30 o 40 años, o es una potencia o deja de existir. No tenemos opción, no podemos tener gobiernos a medias tintas, no podemos tener ya más gobiernos mediocres, si nuestros hijos son nietos, prácticamente van a vivir en otro país. ¿Vos creés que el cambio... Nuestro país va a ser otro, va a tener otra bandera, otro nombre. El cambio del país, ¿vos creés que será acorde en... ¿Cómo te lo imaginás? Es decir, en algún momento nosotros tenemos que cambiar, en algún momento algo se tiene que dar. Y si no, hasta la propia desaparición. Pero, ¿cómo individualizás, no por deseos, sino cómo verías el futuro? Mirá, por el camino que vamos, yo creo que vamos a un estado fallido, o un narco estado fallido que podrá llevar 10 años. Ahora, yo creo que si viene un criollo a mandar a estas tierras, como decía el Martín Fierro, el pueblo argentino lo va a seguir y va a aceptar un liderazgo patriótico, y en 10 o 15 años, en vez de ser un estado fallido, seríamos un país muy poderoso. ¿El famoso hombre de Gris, por ejemplo? ¿Te acuerdas de alguna de esas profecías que dicen, ¿cierto? Don Arione también habla de unas profecías que en el fondo muestran una situación trágica, en lo inmediato, pero un final feliz, ¿no es cierto? Dios quiera que sea así, pero Dios y la Virgen lo permitan, ¿no es cierto? ¿Argentina será el faro del mundo o la geografía que quede y que ya no será más Argentina? Bueno, espero que sea Argentina, esta tierra, que tiene un nombre luminoso, tierra del plata, ¿no es cierto? Tierra de la Plata, y que sea un futuro próspero donde recuperemos nuestra identidad. El argentino, si no entiende, el argentino yo creo que no sabe lo que es la Argentina, cree que es un límite geográfico, ¿no es cierto? Tiene una suerte de nacionalismo, un tipo de inmobiliaria, ¿no? Y un terreno, no. La Argentina también es heredera de una cultura, lo que te decía antes, ¿no? Del esfuerzo español, el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa. Eso es la base de la argentinidad. No tenemos 200 años, tenemos 400 años. Tenemos que, sí, desde 1520 cuando Hernando de Magallanes baja en lo que es Bahía San Julián. En brego, tenemos 500 años. Sí, en Bahía San Julián se salió la primera misa y curiosamente de esa bahía, cinco siglos después despegaron nuestros halcones para abatir a la flota pirata. Así que tenemos que medirnos en esos 500 años y en la herencia que traían aquellos adelantados que conformaron la Argentina. Bueno, Patricio, te agradezco muchísimo por haber estado. Fue muy rica la conversación. Creo que con todos los televidentes o los que nos ven, estamos en sintonía con este espíritu, ¿no? Ojalá que este espíritu haga pie. Ojalá que Argentina se recupere, Dios quiera. Dios quiera. Te agradezco mucho por haber estado. Gracias a vos. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Por supuesto, ya saben, si les gusta, pongan me gusta. Si les parece a través de YouTube, suscríbase. Y como última reflexión, que muy bien decía Patricio Lonsi, que tenemos una historia muy vasta, muy larga con los ingleses, que hay que respetarlos, por supuesto, porque son una nación grande y son una nación importante y han conquistado el mundo y son el imperio y tienen sus tradiciones y sus formas y buscaron todas las lógicas y logísticas para poder ser más fuertes. La ambición del hombre, la ambición de las naciones, ser fuerte. Ahí está nuestra personalidad. ¿Dónde dejamos nosotros nuestra personalidad para poder ser grandes y fuertes? Porque a través de nuestra historia nosotros fuimos perdiendo terreno. Inclusive en defensa de España, cuando éramos colonia, cuando fuimos reinato y, por supuesto, en la época independista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que todo esto se alteró tanto. ¿Cuáles son todas estas influencias también, que ya sabemos que existen, para evitar que nosotros crezcamos como el ser nacional ideal, que era lo que hubiéramos querido ser, como don Juan Manuel de Rosas hubiera deseado, como hubiera deseado José de San Martín, o tantos próceres llegando hasta Perón y llegando hasta nuestros días a muchos valientes de Malvinas, ¿no? Que pelearon y murieron, y muchos con secuelas que viven, y muchos posmuertes después de Malvinas, y que defendieron la soberanía. Es decir, el espíritu de defensa. Es decir, cuando uno muere por la patria, muere porque intenta, integra, forma parte, identifica la identidad. Entonces, cuando eso ocurre, uno se envalentona. Es decir, levanta la bandera, crece el pecho, tiene la escarapela. Es decir, hay un montón de factores, de sentimientos que hacen juego y que uno se orgullece de la argentinidad. Hoy la argentinidad no es, es meramente o se siente con toda esta desmalvinización, esta influencia internacional, los medios de comunicación, los cipayos internos, la masonería, la prensa, todo lo que trabaja en contra de nuestra propia identidad, en contra de nuestro propio ser, no nos permite crecer, no nos permite identificar, no nos permite ser. Vasallan nuestra cultura y entonces estamos convencidos que la Argentina es un país bananero, que nos morimos de hambre porque estamos viviendo todos en las urbes, que la delincuencia que no se frena. Es decir, todo lo que la democracia esta podrida, colonialista, que nos trajo Marga de Tache en adelante, desde el 83 en adelante, o desde la caída de Puerto Argentina, empecemos, cómo todo esto se fue acelerando, cómo fue coartando el ser nosotros, y el pensar en nosotros como una gran nación. Había grandes lemas en su momento donde decía la Argentina potencia, es decir, seamos conscientes que somos una potencia, y somos una potencia bicontinental, porque tenemos a la Antártida, tenemos grandes mares, la conexión a dos océanos prácticamente, tenemos la riqueza marítima, tenemos una riqueza territorial, tenemos una riqueza del subsuelo, tenemos una riqueza cultural, histórica, tenemos riquezas en alimentos, bien Patricio venía comentando todo nuestro potencial, qué pasa que no lo explotamos, qué pasa que nuestros propios gobernantes, a los cuales nosotros elegimos, terminan yendo en desmedro a nuestros propios intereses. Tal el grado de desmedro a nuestros propios intereses, que trabajan prácticamente para el enemigo, nuestra democracia trabaja contra nosotros como ciudadanos, que aspiran, no sé, a que desaparezcamos, a que seamos colonia de vuelta, a que seamos un país subordinado a los intereses de otros, y abandonar nuestro ser. Y eso es lo más terrible, el tema es no abandonar eso, levantar el pecho, volver a crecer, volver a golpearnos en la cabeza para despertarnos, y entender que el país, que es la Argentina, es una gran nación, y es la nación del futuro, es la nación que va a ser el faro del mundo. No es que nos tiremos a dormir, porque en total ya está dicho por Don Orione, o dicho por Garabandal, o dicho por Parlavicini, depende del gusto que cada uno tenga. Entonces, ¿cómo vamos a ser el faro del mundo? ¿Para qué nos vamos a molestar si en realidad vamos a ser el faro del mundo? Más allá de todo, las predicciones del futuro, se basan también en el esfuerzo colectivo de la lucha perpetua para poder llegar a ese objetivo. Si uno no lucha para llegar al objetivo, nunca vamos a lograr justamente ser el faro del mundo. La santidad, el pro-hombre, el hombre de fe, es moralmente correcto en toda su conducta de la vida, para poder llegar a la vida eterna. No es que yo me confieso, y fue un sinvergüenza durante toda mi vida, y me confieso antes de morir, y entonces voy al cielo. Eso decía mi padre. Estos sinvergüenzas tienen la suerte encima de confesarse antes de morir y encima llegar al cielo. Bueno, está el juicio final, que no se olvida de todo lo que hicimos en la vida, que no engañamos a nadie, no lo engañamos a Dios. Entonces tampoco no nos debemos engañar nosotros mismos. Debemos tener una altura moral, una conducta moral, para poder llegar a ser el faro del mundo. Alberto Buena en muchos de los programas hablaba de que nosotros tenemos estos íconos de argentinidad, argentinistas, llamémoslo Messi, triunfador del mundo, Maradona en su momento, la princesa en Holanda, tenemos un papa, conduciendo el Vaticano, en el trono de San Pedro. Es decir, son efectos muy fuertes, son efectos muy fuertes, pero parece como si fuera una cultura light, porque ellos llegaron a través de determinadas circunstancias que no fue por un mérito colectivo argentino, fue por un mérito individual, cada uno y las circunstancias de la providencia que nos va poniendo en el camino, para ser lo que cada uno llegó a ser. Cada uno se mata para poder ser un gran deportista, un gran intelectual. No hay una cultura del reconocimiento interno. Uno tiene que salir afuera para triunfar, para después ser reconocidos en casa. Nuestros propios compatientes de Malvinas, hablábamos con Patricio, que fueron más reconocidos en el extranjero que reconocidos aquí en la patria. Que se ha valorado mucho más la heroicidad de la guerra y de su rol en el combate de lo que hemos sido nosotros los argentinos, que los han negado. Han negado en el trabajo, los han negado en su vida cotidiana, los han negado por el trenier, y por ejemplo, el soldado más condecorado de la guerra de Malvinas, estuvo vendiendo estampitas en los trenes para poder sobrevivir, hasta que después les llegue una pensión. Pasan 20 años para todo eso. Lo agarran de viejo. Es decir, hay muchas cosas que nosotros debemos recapacitar, pero debemos recapacitar no para decir somos un país bananero y tenemos una cultura así chiquitita en la cabeza, sino que somos grandes, somos importantes en la literatura, en las ciencias, en lo científico, en nuestra historia, en el coraje, en los huevos que tuvieron para el combate. Es decir, tanto hay en nuestro bajaje cultural, en nuestro bajaje histórico, en nuestro potencial territorial, que es una pena no desarrollarlo. Es una pena morirse de hambre cuando tenemos el plato de comida al lado. Yo creo que todas estas cuestiones hacen al ser nacional, porque hacen al tomar conciencia, conciencia del país, conciencia de nosotros. Este cierre fue bastante largo, pero valió la pena, porque la conversación con Patricio también nos fue despertando estos genes de que tenemos que revivir. Y tomémoslo en serio. Este videíto, capaz que pueda llegar a ser medio pesado para muchos, es como un golpetazo de conciencia. No es ser peronista radical, es ser argentino. Y ser consciente, y ser honrado. Y tener la moral bien puesta. Y tratar de evitar la corrupción, que no es nuestra cultura. Nuestra cultura será muchas otras cosas. El mate, la vagancia, nos queda el trabajar. Pero están los que pudieron no trabajar. Pero su mayoría del país se hizo con el trabajo. El peronismo por lo menos rescata al hombre argentino, es el hombre que trabaja. El buen peronista es el hombre que trabaja. Entonces, tomemos conciencia de que siendo argentinos tenemos que levantar el pecho, crecer y exigir, exigir que defiendan lo que nosotros defenderíamos en cualquier caso. En cualquier caso. Eso es lo que nos va a dar el orgullo de ser argentinos. Y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Tenemos que trabajar muy duro para eso. Ojalá que así sea. Espero que les haya gustado este programa. Los espero aquí, en 8, 9, 10. Más 8, 9, 10. Que ojalá el 6, 7, 8 pensara como pensamos nosotros. Ojalá. Pensara en la Argentina grande. No minúscula, corrupta y degenerada como ellos la practican. Ojalá que así sea. Los espero el próximo martes aquí en 8, 9, 10. Siempre por toda la verdad primero. Gracias. 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 Gracias.